Estas siete mujeres han puesto el buen gusto y la inspiración al servicio de la belleza. Son orfebres que han creado joyas contemporáneas que pueden llevarse en contacto con el cuerpo o como parte de diferentes atuendos. Estas alhajas ya se exhiben en el Hotel Azurreal de la ciudad y se podrán contemplar hasta el 8 de noviembre. Nos juntamos para abrir la puerta de un ámbito que no es conocido en la ciudad de Córdoba, que sí se mueve mucho a nivel nacional e internacional. Y básicamente la joyería contemporánea toma de la joyería tradicional toda la técnica, pero reinventa, diseña, pregunta, investiga, trabaja la conceptualización de las ideas y se anima a jugar con todo tipo de material. Acá tenemos plata, que es el material convencional, dientes de león, vidrio, líquen, alas de distintos insectos, coral negro. Acá también tenemos plata, las cositas de la bellota, las cuchitas de la bellota del roble, perlas acá, perlas cultivadas y tanzas, que son pins. En esta muestra denominada Siete Pulsos, pueden apreciarse más de 50 piezas únicas, trabajadas en alpaca, plata, madera, piedra volcánica y hay otras que han sido gestadas con materiales no convencionales para la joyería, como lo es el nylon y las gomas. Gomas de borrar, que son de mi colección de gomas de borrar. Acá también hay gomas de borrar, plata y acrílico y esta tercera caja son anillos de madera que tienen una cadena de oro y algunos están pintados, digamos, con esmalte sintético de color. La cuestión del reciclado, ¿tiene algo que ver? Me interesa mucho el reciclado, parte de mi concepto es el reciclado y, digamos, objetos de valor que son, digamos, por ejemplo, de mi infancia, de las cosas que me inspiraron, son después las que yo traslado a realizar, para realizar mis piezas. Estas piezas son todas piezas únicas, que no se repiten y, bueno, son piezas exclusivas, son obras, digamos, que tienen que ver con el arte contemporáneo, por la diversidad de materiales. Son piezas que son únicas, que no se hacen en serie, que no se repiten. ¡Gracias!